Me satisface mucho que comencemos esta hermosa época de Navidad, porque es el mes de Diciembre. Comencemos dando servicios directos a la gente, dándoles salud, dándoles alegría, dándoles servicios directos a las personas que necesitan trabajo. Que logramos en unión al municipio de Barranquita, en unión a la oficina de nuestro hermano representante Juan José Santiago, que tanto personas del Comercio Fribrado y de las diferentes agencias llegan presentes un día como hoy, para llevar de salud y diferentes servicios directamente a cada uno de ustedes, que eso fue el compromiso de nosotros una vez juramentamos a este cargo. Me hace muy, muy, muy feliz verlo recibir su servicio, saludarlo, recibir tanta energía positiva. Y eso nos motiva a continuar trabajando por el bienestar de cada uno de ustedes. Esto ha sido posible gracias a la Universidad Interamericana. Y voy a reconocerlos inmediatamente al Sistema de Salud Integral en la Montaña. Agradezco mucho a la organización Casa Pensamiento, siempre nos da la mano dándole el servicio a nuestras mujeres, no solamente de Barranquita, sino de toda la región. Agradezco al Cuerpo de Vigilantes y Recursos Naturales, a los artesanos que están aquí. Les doy de todo corazón muchas gracias a mi equipo de trabajo, a mis amigos que de una forma u otra ayudan a que este tipo de actividades sea posible y que nosotros nos sintamos satisfechos de no solamente estar representándolos a cada uno de ustedes con mucho orgullo, con mucha pasión, con mucho tesón, en la Cámara de Representantes, presentando buena legislación, logrando que los recursos lleguen a donde tienen que estar, sino de que ustedes sientan que ese servicio que ustedes necesitan se les da de forma directa, sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de obstáculo.